Sería importante que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, no deben de admitirse y tiene que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida. Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y del amor a los animales. Entonces, la importancia de la fraternidad, lo que aconsejaba en la cartilla moral Alfonso Reyes, de cómo tenemos que procurar el amor en lo más cercano, decía, en el círculo más cercano a nosotros, el amor a la familia, luego en otro círculo el amor al prójimo, luego él hablaba de otro círculo, el amor a la patria y luego del amor a la naturaleza. Y esto tiene que ver con los animales, desde luego. Esa cartilla moral la escribió Alfonso Reyes hace muchas décadas, varias décadas y sigue vigente. Por eso es muy importante todo lo que hagamos por fortalecer valores culturales, morales, espirituales, insistir, insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices, que no sólo de pan vive el hombre, que hay que buscar el bienestar material, pero también el bienestar del alma.